El Consejo Mundial de Viajes y Turismo dio a conocer que Latinoamérica avanza de forma sostenida en la reactivación del sector, ya que en el informe Impacto Económico de Ciudades se analizaron 82 ciudades alrededor del mundo, incluyendo su contribución al PIB, Empleo y Gasto Internacional, en donde se reveló que los viajeros están regresando a ciudades importantes como Cancún y la Ciudad de México, los cuales mostraron un crecimiento en 2022. Se detalló que en 2019 el sector de viajes y turismo contribuyó al PIB de la capital mexicana con 25.2 mil millones de dólares, lo que correspondía a 8.8% del total de su economía. Sin embargo, en 2020 la pandemia causó una caída de casi el 60%, pero el año pasado tuvo una recuperación del 50.2%, con lo que contribuyó con 6.8% del PIB de la ciudad y casi 16% del total del país. Además, el nivel de empleos correspondientes al sector creció 61.4% respecto a 2021, con lo que generó más de 538.720 puestos de trabajo directos, es decir, 5.7% del total de los empleos, tan solo 2% por debajo de los niveles de 2019. En el mismo informe se reveló que durante 2022 los turistas internacionales gastaron en Ciudad de México 1.064 millones de dólares. En tanto a los viajeros domésticos, se reportó una derrama de 12.800 millones de dólares, lo que significó un aumento del 67.5% en comparación con 2021. Mientras que en Cancún, uno de los destinos turísticos referentes a nivel internacional, en 2019 tuvo una contribución del 48% al PIB de la ciudad, lo que equivalía a 5.960 millones de dólares. Sin embargo, durante la pandemia cayó 44.5%. Cabe señalar que el año pasado, Cancún mostró una recuperación de casi el 9% respecto a 2021, con un aporte a la economía del Estado del 37.5%, es decir, una contribución de 4.140 millones de dólares. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision Cilia Fernández.